¡Cuarenta minutos de carrera, de durilla carrera! Me parece a mí, por la gente en la cara que trae, es como si se hubiera descansado un poquito. ¿Ha sido dura o no? ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Suave? Muy suave, ahora sí. ¿El próximo año hagamos dos vueltas? Dos vueltas, sí. ¿Me parece buena idea? ¡Enumerante! Ahí estaremos. Y otro más a metrón que aplaudimos es aplauso para Guillermo Lumances. Entonces, a ver, ¿a ti también te ha parecido su amigo o este me ha engañado? Estás engañado al principio con lo de dos subiditos. Eran cuatro. Este subidito. ¡Hala! Eran tres, me parece que me han dicho. ¡Y ahí está Bayon Sprint! Bayon Sprint de ellos dos, los chicos piratas. Ahí estaba llegando Raúl y su compañero que han llegado a la 3. ¿Quién ha ganado de los dos? Ha ganado, me han dicho, Raúl, por delante de su compañero de equipo, Ricardo. Ahí estaba esta pareja que ha llegado a Sprint. Los hermanos llegando a meta. Todos ellos disfrutando de estas 12 más unas unidas. Yo creo que eran, no eran más. Y otro más a meta, otro de nuestros populares. ¡Ese aplauso para Clemente! Bueno, se cumplen 41 minutos y 20 segundos de carrera. Ya van llegando todos a nuestra meta. Y otra más, que llega la otra más a la que aplaudimos. Vamos a ver, Cabezón, ese fuerte aplauso para Beatriz Marcos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!